Mami, sé que he fallado y realmente no sé cómo pediste perdón Mi corazón no puede olvidarte, solo queda decir una cosa Sé que la palabra se la lleva el viento y que tu amor ya lo perdí Que te ha causado mucho sufrimiento y que ya no confías en mí Sé que la palabra se la lleva el viento y que tu amor ya lo perdí Que te ha causado mucho sufrimiento y que ya no confías en mí Perdóname si no estuve a tu lado, perdóname si en la noche te he fallado Perdóname, perdóname, perdóname Estoy envuelto, siento que estoy muerto, solo de pensar que te he causado sufrimiento Mami, lo siento, no estuve atento, te he fracasado nuestro juramento Sé que me amas, tu cuerpo me llama, quítate las ganas, solo dime que me amas Sé que la palabra se la lleva el viento y que tu amor ya lo perdí Que te ha causado mucho sufrimiento y que ya no confías en mí Sé que la palabra se la lleva el viento y que tu amor ya lo perdí Que te ha causado mucho sufrimiento y que ya no confías en mí Perdóname si no estuve a tu lado, perdóname si en la noche te he fallado Perdóname, perdóname, perdóname Dime si la palabra se la lleva el viento, agonizando en el desierto Ahora sé mi sufrimiento, que me mata fue dolento Estoy arrepentido por el daño que he causado, el momento más feliz se no te tuve aquí a mi lado Perdóname mi amor, si en tu vida te he fallado, estoy desorientado, me siento derrotado Sé que la palabra se la lleva el viento y que tu amor ya lo perdí Que te ha causado mucho sufrimiento y que ya no confías en mí Sé que la palabra se la lleva el viento y que tu amor ya lo perdí Que te ha causado mucho sufrimiento y que ya no confías en mí No cabe duda que de aquí salen los mejores List off, la reserva Con mi colega Metro Archie Music, Rango De aquí salen los profesionales Junto y aparte Como dice el dicho, camarón que se duerme, se lo come la corriente Grupo Records aurutar Jaime 19 19 19 20 19 19 30